Esta fue una semana, amigos, de una gran cosecha de encuestas, porque hubo cinco, cinco en la semana final de la campaña, porque la próxima semana no se pueden sacar encuestas, no se pueden publicar. Entonces, esta semana tuvimos... Pero también un promedio, las promediamos las cinco, ¿verdad? Para ver en cuánto queda, no quiere decir que eso sea una cifra científicamente correcta, hacer ese promedio, pero sí para dar una idea, porque algunas dan más, otras dan menos. Sí, nos dio una manito nuestro amigo Cándido Mercedes, que siempre ha dado seguimiento al tema de las encuestas y que justamente ha estado evaluando, tras cada proceso electoral, el nivel de acierto de cada una de las encuestadoras. Y, por ejemplo, hoy te vamos a empezar con la Gallup. En el proceso electoral pasado, en el 2020, la Gallup fue la que quedó en segundo lugar en mayor acierto con el resultado final de las elecciones. Como casi siempre. Luis Abinader, 58, Luis Abinader, 58, Leónel Fernández, 25, Abel Martínez, 13. Si tú te fijas, entre estas dos, entre Gallup y Greenberg, la diferencia es como de un 2%, más o menos, en el resultado de los tres. Entonces, tenemos aquí a Mark Penn, de S&N, Abinader, 57, Fernández, 24, Martínez, 12. Y vamos a ver entonces la ABC de RCC Media, porque RCC tiene dos, ¿verdad? Gallup y ABC. La ABC dice Abinader, 64.8, Leónel Fernández, 18.7 y Abel Martínez, 8.5. Esa entonces se va un poquito más alto. Sí. Entonces, el Centro Económico del Cibao presenta Abinader, 66.5, Leónel Fernández, 19.4 y Abel Martínez, 8.3. Entonces... El Centro Económico del Cibao también fue, en el proceso electoral pasado, una de las de mayor nivel de acierto. Creo que fue la tercera de mayor nivel de acierto. Así es. Entonces, el promedio de esas cinco encuestas dan a Luis Abinader con 61.26, Leónel Fernández, 22.34 y Abel Martínez, 10.58. Reitero, es un ejercicio interesante, pero no científico, hacer un promedio de las cinco. Sino para que tengamos una idea de cómo les ha ido a los diferentes candidatos en las diferentes encuestas. Porque sabemos que unas aciertan más que otras, ¿verdad? Ahí tienen este cuadro, que está la encuesta y las desviaciones totales y las desviaciones promedio, confrontándolas con los resultados. De estas cinco, la de mejores resultados... Bueno, están en ese mismo, en orden de acierto, ¿verdad? En Cabeza Gallup, con desviaciones totales por 3.9% y desviaciones promedio por 1.3%. Recordemos que 4 es aceptado como un acierto, ¿verdad? Pero esta tuvo 1.3%. ABC, desviaciones totales 8.4%, desviaciones promedio 2.8%. Bueno, puse la Greenberg en tercer lugar, pero realmente debí ponerla a Mark Penn porque lo más importante es las desviaciones promedio. No, la promedio. Sí, entonces Greenberg tuvo 4.4%, pero hubo dos más que tuvieron menor desviación promedio, como Mark Penn, que fue 3.7%, aunque 10.1% en desviaciones totales. Entonces, como ustedes ven, nosotros ponemos estas estadísticas simplemente para que se aprecie la efectividad y la honestidad de estas encuestas. El Centro Económico del Cibao, que me faltaba por mencionar, tuvo un promedio excelente en desviaciones promedio 1.4%, apenas un decimal más que la Gallup. Es la primera vez que yo incluyo el Centro Económico del Cibao. Siempre he estado renuente a ponerlo porque, a pesar de que ha demostrado mucha efectividad en los últimos años, antes no era así, pero en los últimos años ha demostrado mucho acierto, porque su dueño y director es un funcionario del gobierno. Y lo digo ahora para que ese detalle se sepa y el que lo quiera tomar en cuenta que lo tome. Que es Leonardo Aguilera, pero hay que decir que ciertamente en los últimos tiempos ha ido acertando. Bueno, comenzando justamente en el 2020, que tuvo ese nivel de acierto casi parejo con la Gallup. Exactamente. Esta semana salieron otras también, porque como es la última semana en la que podían salir encuestas, pues salieron varias, pero ya con resultados un poco más desviados. Por ejemplo, Marque Estrategia le daba 70% al presidente Luis Abinader. La encuesta Panorama le daba 68% al presidente Luis Abinader, pero nosotros destacamos sobre todo las que han tenido mayor nivel de aciertos. Claro, estos resultados lo que están indicando es una ventaja alrededor del 30% del presidente Luis Abinader sobre su contendor más cercano, que es Leónel Fernández. Y le preguntaron a Leónel Fernández en su semanal, en su rueda de prensa que él está haciendo todas las semanas, le preguntaron sobre el tema de estos resultados de las encuestas. Vamos a escuchar lo que dijo Leónel Fernández. Hay como una inconsistencia entre percepción de la realidad e inclinación del voto. La gente siente que con respecto a la encuesta de noviembre, la situación económica ha empeorado, que la situación de la criminalidad ha empeorado. Y como todo empeora, ahora queremos que el presidente se realice. Me parece como que hay una irracionalidad en todo eso. Bueno, porque ese argumento es cuestionable porque él está diciendo por qué él considera que la gente debería estar más contraria al presidente. Que si la criminalidad, que si los precios. Pero es que las encuestadoras van y le preguntan a los que van a votar. ¿Cómo se hacen las encuestas? Científicamente se eligen la proporción de personas de diferente condición social, geográfica, donde viven. También, miren, cuando un análisis que se hace antes de salir a entrevistar gente dice que hay que ir a la loma nalga de maco a entrevistar a una gente. Van a esa loma y entrevistan a una gente. Porque son estratificaciones sociales de la población y por eso aciertan tanto. Fíjense, la Gallup, que es la campeona, en todas las elecciones desde el 90 ha acertado. Y, por ejemplo, cuando Danilo Medina dice, todas esas encuestas están vendidas, pero la Gallup dijo cuando él sacó el sesenta y pico por ciento, el sesenta y siete fue. Y la Gallup lo dijo, entonces él no dijo que la compraron, ¿verdad? Cada vez que ganó Lionel, la Gallup lo dijo. Yo recuerdo incluso, Diana y amigos, que cuando Hipólito Mejía intentaba la reelección, salió la encuesta a Gallup, que determinó que Lionel Fernández arrasaba. Señores, y bocinas de ese gobierno me cayeron encima a mí porque yo dije que esa encuesta siempre había sido honesta y siempre había sido certera. Dijeron de todo. Es decir, que eso no es exclusivo de los peledeístas, el insultar al que le dice la verdad. Claro, oye, todo el que queda abajo en las encuestas siempre quiere desacreditar a esas encuestas. Pero si el promedio que están dando las encuestadoras más importantes de nivel de intención de votos hacia el presidente Luis Abinader ronda el sesenta por ciento, algunas un par de puntos más, algunas un par de puntos menos. Cuando le preguntan a la gente si creen que esto se va en primera vuelta o si habrá segunda vuelta, es todavía más abrumador. Ahí sí que la gran mayoría del pueblo dominicano, sobre el setenta por ciento, ¿entiende que esto se acaba en primera vuelta? No, setenta se acaba y ochenta. Sí, que se acaba en primera vuelta. Sí, sí, setenta y piquito, mejor dicho. Ahora, bueno, también algo tienen que decir, porque ni modo, usted no puede esperar que un candidato que sale con veinte y pico por ciento en las encuestas diga, ah, sí, esas encuestas son muy buenas. Yo estoy frito, yo estoy listo y servido. No, no, a veces. Sí, claro. Pero lo que está claro es que será un proceso electoral, sobre todo a nivel presidencial, sin sobresaltos. Prácticamente está definido el panorama de lo que ocurrirá el domingo de la semana que viene. Pero donde tal vez hay que poner más el ojo es en el tema congresual, porque el PRM podría lograr una mayoría absoluta en ambas cámaras o podría tenerlo un poco más complicado. Y yo creo que hay mucha expectativa con lo que va a ocurrir con la con la senaduría del Distrito Nacional, si ganará Omar o si ganará Guillermo Moreno. Pero a nivel presidencial, la verdad que no hay sobresaltos. Pero ese elemento que tú estás citando sobre los resultados congresuales, tiene mucha trascendencia. ¿Por qué? Sí, muchísima. Por una razón muy sencilla. Para la reforma constitucional que dice Luis Abinader que quiere, que él hace mucho énfasis en decir que no es para él autorizarse a volverse a postular, que él va a durar ocho años y jamás regresará. Pero sí para un propósito que él anuncia. Y es que él quiere dejar un legado de que se apruebe una reforma. Que ponga lo que él llama un candado para que ningún presidente pueda volver a cambiar la constitución para quedarse en el poder indefinidamente. Entonces, ¿va a poder hacer eso? Es difícil que con el sistema, el método de Hong que se aplica para, sobre todo en las diputaciones, es difícil que un partido obtenga más de las dos terceras partes de las curules. Muy difícil. Entonces, él necesitaría más de las dos terceras partes. ¿Por qué? Porque fuera de los legisladores que gane el PRDM, lo que van a quedar son los que ganen la fuerza del pueblo y el PLD. Y si eso... Y algunos partidos alternativos también. Bueno, por eso son poquísimos los representantes que van a sacar. Pero fundamentalmente el PLD y la fuerza del pueblo. Si obtienen más de una tercera parte, lo cual no es tan difícil, esos partidos han dicho hace tiempo que no están de acuerdo con que se ponga tal candado. Entonces, ahí no se podría hacer ese cambio. Pero ese, no solamente por el tema de una eventual reforma constitucional, que por supuesto sería lo más importante, pero hay otro también tema muy importante al que es casi seguro que el presidente Luis Abinader, si se reelige, le va a entrar este mismo año porque lo ha dicho que es la reforma fiscal. Y si logra tener una mayoría importante en el Congreso, el PRM, pues obviamente que le será más fácil pasar la reforma que el presidente quiera. Así es, pero... No, no, pero espérate, porque hay que anotar algo sobre ese tema. Y es que cualquiera que gane hasta Trucutú va a tener que hacer una reforma fiscal. Aquí eso es inevitable. Pero nadie va a decir que la va a hacer. Nadie. Pero si ganara Chochueca, tendría que hacer una reforma fiscal. Sí, pero ellos sí han estado diciendo, es más, los tres han dicho que la van a hacer. Lo que pasa es que, bueno, de hecho, en el debate esa fue una de las preguntas. Y entonces uno habló de que también hay que racionalizar el gasto. Otro que hay que cargar menos a la clase media y cargar más al beneficio. Tú sabes, las cosas que siempre se discuten, pero yo creo que sí había un consenso ahí, sobre todo entre Lionel y Luis Abinader, en que era necesaria hacer la reforma. Bueno, eso sí que hay que exigírselo. Y la población debería tomar más participación en estos temas. Sí, pero no para que paguen lo que siempre terminan pagando. No, precisamente. Que son los más pobres y la clase media. Pero precisamente, a eso voy. Al que gane, cuando vaya a hacer la reforma fiscal, hay que exigirle que le carguen más impuestos a los que más tienen y menos a los que menos tienen. Porque aunque alguna gente no lo crea, los pobres pagan a través de los impuestos al consumo. Las dos terceras partes de lo que recauda el fisco, la otra parte la pagan los pobres, no los ricos. Y esa es la gran injusticia que hay que enmendar. El que gane, hará eso, se atraverá. Ya para cerrar con ese tema, la gente tiene que tener en cuenta también que en el nivel congresual es posible fraccionar el voto. O sea, lo que antes era que si tú tenías que votar por el senador y el diputado del mismo partido, eso ya hace un par de periodos que no es necesario. Usted puede elegir a un senador de uno y puede elegir a un diputado de otro partido. Y a veces es hasta lo más sano, porque tampoco es bueno darle el poder absoluto a un solo partido. Vamos a hacer una pausa. Y cuando regresemos, entonces vamos a hablar sobre la iglesia metida en política. Sí, señor.